Cuando tú me veas en la calle... No te me pegue si no tienes palajuca No te me pegue si tú no tienes dinero No te me pegue si tu mujer me está mirando No te me pegue y tiene la misma pinta No te me pegue, 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 pegue Si no tienes palajuca No te me pegue, 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 pegue Y tiene la misma pinta Tiene la misma pinta Tiene la misma pinta No te me peguen mami que uno es bacano Enamoramos las mujeres pero no nos oficiamos